Pero hay que estar preparados, hay que saber vivir al lado de un volcán tan grande y tan activo como el Popocatépetl. Hoy se llevó a cabo un simulacro en las comunidades cercanas, en las comunidades de las faldas del volcán, para saber cómo actuar, cómo estar preparados en caso de que de repente se incrementara su actividad. Héctor, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Saludos nuevamente con mucho gusto. Este día, justamente desde el centro escolar Lázaro Cárdenas, ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros, para informarte sobre el simulacro que se llevó a cabo este día, organizado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil. Dicho simulacro se realizó bajo una hipótesis de posible contingencia volcánica, iniciando en semáforo de alerta volcánica amarillo fase 3 y posteriormente pasando a rojo fase 1. Dicho simulacro inició alrededor de las 9 y media de la mañana, con la evacuación de alrededor de 700 personas originarias de Tochimilco y Santa Cruz Pautomatitla. Todos abordaron aproximadamente 25 rutas del transporte público para ser trasladados a distintos albergues ubicados en Izúcar de Matamoros. Te comento, Juan Carlos, que una vez que llegaron a este punto, fueron ubicados en distintas áreas. Comentarte que fueron instaladas 14 dormitorios comunitarios, una unidad alimentaria, unidades médicas para brindar atención a los pobladores. Comentarte que el tiempo total de esta evacuación, justamente desde el traslado y desde que fueron evacuados de sus escuelas y sus casas, duró aproximadamente dos horas. Pero, ¿qué te parece, Juan Carlos? Escuchamos un poco de lo que comentó José Ignacio Macías, coordinador regional de Protección Civil del Estado. Medir tiempos, organización y evacuación hasta el refugio temporal. Y con la intervención y ver los imponderables que podamos encontrar de aquí al trayecto hasta Izúcar de Matamoros. La gente, en una opinión favorable, que se lleven a cabo estos simulacros para perfeccionar el mismo. Juan Carlos, como acabas de escuchar, un simulacro que duró aproximadamente dos horas desde el momento en que fueron evacuados. Y es que, como acabas de escuchar, hubo mucha gente que decidió participar, pero hubo otras más que, pues, bien sabrás que no quieren participar porque no quieren abandonar sus casas ni sus animales. No quieren dejar, pues, las cosas que tanto trabajo les ha costado formar. Y es uno de los factores por los que una gran parte de la población de Tochimilco y de otros municipios aledaños, pues, no decidieron participar. Estaremos muy al pendiente para ver cómo sigue avanzando justamente este simulacro. Y en las siguientes emisiones les seguiremos mostrando más información sobre este simulacro que se llevó a cabo este día. Es la información, Juan Carlos. Yo regreso contigo al Estudios Nacer. Muy bonita tarde y buen provecho a todos.